¿Recuerdan la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto que se compró con dinero de procedencia ilícita? Pues al parecer el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, también alcanzó a beneficiarse con el dinero ilícito que mueven estos gobiernos corruptos. El secretario de Gobernación Interior, Miguel Osorio Chong, posee una lujosa residencia a tan solo unos metros de la famosa Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. De la misma forma que la Casa Blanca de la familia presidencial pertenece oficialmente a la primera dama, la actriz Angélica Rivera, la casa del secretario de Gobernación fue supuestamente adquirida por su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, también funcionaria pública al frente desde 2002 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. El precio de la casa, situada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de México, no pudo estar por debajo de los 50 millones de pesos, más de 3 millones de dólares según el tipo de cambio actual. Antes de adquirir dicha residencia, la familia de funcionarios ocupó hasta octubre de 2014 la otra casa en la misma zona, cuyo valor debió rondar los 60 millones de pesos, casi 4 millones de dólares. Hola amigo muchas gracias por ver este video, si te gustó por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.